Ay Sebastián Sebastián Hola Sebastián, ¿cómo estás? Ya nos llegó el frío, ya nos llegó el frío ¿Qué día estamos hoy? ¿Estamos a miércoles 27 o 28? 27 o 28, García Pues vamos a poner que es 28 Güellos, no sabes ni qué día vives Hoy vamos a contar un cuento basado de Irene Sánchez Un resumen de ello, vamos a cambiarle los nombres Los nombres de los protagonistas Se llama Polvo de Hades Había sido una vez Allá, allá, allá donde está rompiendo las cosas el Sebi No Sebi, no rompa las cosas Tu ropa los, los este, ¿cómo se llaman eso de las fotos? ¿Una historia de tu madre eso? Bueno, allá en el bosque mágico Dentro de allá, muy lejos, muy lejos, en un lugar mágico En el bosque de las hadas Había unas hadas muy, muy bonitas Y era un montón de hadas Era el haderío Estaban todas las hadas Y las hadas, muy bonitas De muchos colores De muchas cosas Dentro de todas ellas había dos más bonitas Una se llamaba Abby Y la otra se llamaba Pau Y yo me acuerdo de unas de esas por ahí Esas eran las que tenían los colores más bonitas Por allá, por allá A los más lejos del bosque Allá en un rincón había O siempre hay una bruja mal Y siempre, casi siempre se llama igual La Úrsula ¿Por qué será pobrecita Úrsula? En todos los cuentos sale Y a veces la de la Cinellita también En ese también sale La Úrsula Bueno, la Úrsula Quería preparar Quería ser la bruja más poderosa Y decía, bueno, siga ¿Qué tal si agarro Este Los polvitos de las hadas Para hacerme más fuerte Más bonita Y más inteligente Y poder volar Más Y dejar la escoba Y volar Yo solita Porque la escoba de repente Se le caen las plumas Y me caigo Entonces Las hadas Tienen Tienen Vuelan por sí mismas Tienen sus alitas ¿No? Y las brujas Tienen que usar la escoba Entonces esta quería ser más libre ¡Tota! ¿Qué creen que pasó? Pues esta Había una fiesta muy grande Y se empezaron a reunir Todas las haditas Y la Y la brujita Esta Esta bruja Escaldufola Úrsula Mandó a los cuervos Y se robó A una de ellas Se llevó Se llevó A esta Abby Se la robó Y ahí van todas Y vieron todas Que los pájaros Que los cuervos Se llevaron a Abby Y se la llevaron a esconder Allá Sevi ¿Dónde escondieron a Abby? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se la llevaron? Se la llevaron a una cueva Y ahí la encerraron Y ahí la encerraron Entonces todas las otras hadas Dijeron ¡Ey! Hay que hacer algo Vamos a ir por Arian Que nos cueste mucho trabajo Entonces se formó Todo el escuadrón De las De las otras hadas Todas las haditas Entonces Este Iban todas las hadas Iba Sofi Iba Gaby Iba Jessica Mayela ¿Quién más? Rocío Y todas las Y todo el primerío Iba el poder de Ceci Fatima Y todas las hadas Iban las alas jóvenes Y más viejitas Y todas se iban por Allá Iba Este Ani Cintia Y las más Las bebitas ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Quién? Esta ¿Quién? ¿La bebé? ¿Cómo se llama? La verbolita de Sofi Alejandra ¿Se llama Alejandra? Alejandra Iba también ahí El trote Bueno Ahí van todas A rescatar a A esta Que se la habían robado Paulina Y todas las demás Ahí van todas Daniela Daniela ¿Cuál es? Alejandra Daniela Tío Ya no saben ni cómo se llama Daniela O sea es que me lo mandó Su mamá Eh Se llama Daniela Tío Bueno Total Iba todo el primerío A rescatar allá A este A la A la A la A la Cuando llegaron allá La Úrsula La Úrsula Estaba a decir Bueno ¿Qué van a hacer? Tampoco me van a hacer algo Ustedes Entonces Dijo la Úrsula Dijeron todas ¿Sabes qué Úrsula? Pues le quitaste todos los polvos A Abby Ya no tiene nada Le quitaste todos ¿Qué te parece si entre todas? Todas te vamos a dar un poquito de nuestros polvos Para que les regresen los polvos a Abby Y podamos volar Entonces cada una Donó de sus polvitos un poquito Se empezaron a hacer Ya no iban a volar tan rápido No iban a ser tan Tan rápidas Ni tan ágiles Ni tan bonitas Pero Se llamó una cosa que se llama ¿Cómo se llama eso? Solidaridad Compartir Entonces entre todas Compartieron en sus polvitos Le dieron a la Úrsula Y Abby fue liberada La Úrsula Ya Con el polvito de todas También se le pegó lo bonito Oh, ya dejó de ser fea Ya se volvió buena gente ¿Cuál es la moralidad? Con la olita colorado La Abby fue liberada ¿Cuál es la moraleja de todo esto? La moraleja de todo esto Es que en estas épocas de pandemia En estas épocas de tanta tristeza De tanto encerramiento Hay que compartir Hay gente que no tiene Que ha perdido muchas Muchas cosas Entonces hay que ser solidarios Hay que compartir No solo bienes materiales Sino Orar por el otro Hay que Dar tiempo Dar espacio Ir a ayudar O sea Es difícil con la pandemia Pero podemos ir Y dejar los mandados Dejar afuera Este Hay que pensar Cómo ayudar a nuestro prójimo A nuestros A nuestros seres queridos Primero a los prójimos A nuestro alrededor A nuestros A nuestros padres A nuestros abuelos Ayudar No ir a darles virus Como mucho de ayudar Es protegernos Y cuidarnos Pero hay que tener Tiempo de calidad Para todos Aún en esta pandemia Donde una llamadita Por teléfono Un escribirlo Por el internet Un chatear Hay muchas cosas Hay que mandarle Pues unas frutitas Aprovechando que el primo Tiene Este Negocio de frutas ¿Quién sabe? Se lo tengo pobrecito Todavía A ver Sebastián ¿Dónde estás? ¿Y la música, compadre? ¿La música? ¿Dónde quedó la música? Va a bailar un poquito Así es Esta es la moraleja Del día de hoy Sevi Saluda Respide Respide De tus primos Sevi Saluda a la cámara ¿Vas a bailar? ¿Vas a bailar? Pues si hay música Maestro ¿O qué? Música Maestro Ya está muy largo Este video Adiós Baila Vamos a ir a bailar Baila Baila Vamos ¿Vas a bailar? 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 ¿Vas a bailar?